Bueno, continuamos con el programa y aquí estamos para hablar justamente. Estamos hoy día acordando el día de San Pedro y San Pablo, el día de los pescadores. Vamos a hablar de la pesca, de esta actividad económica tan importante para nuestro país que da trabajo a tanta gente y que además explica en buena medida también el PBI, el Perú. Pero no es un sector que esté libre de problemas, como todos vamos a decirlo. Así que vamos a conversar con nuestros invitados, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo. Bienvenido, viceministro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo diría usted que está el momento del sector? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Estamos en un buen momento o estamos en un momento complicado? Claro. Bueno, yo creo que esa pregunta se puede enfocar desde dos puntos de vista. El tema pesquero es, el mar es rico, pero es bien variable. O sea, el tema de la variabilidad, tenemos que convivir con ella y tenemos que saber aprovechar lo que nos brinda en cada momento. Y el otro está el tema del fortalecimiento, en realidad, del sector. Lo que se ha hecho, por ejemplo, debería resaltar, después de 30 años, se ha invertido en más de 200 millones en modernizar los desembarcaderos pesqueros artesanales, que es el principal punto donde llegan todos los pescadores artesanales a dejar sus productos. Anteriormente lo dejaban sin condiciones sanitarias, sin tener la logística adecuada, el tratamiento y la preservación del recurso. Ahora el 70% de los desembarcaderos ya tienen, ya hay 8 desembarcaderos inaugurados, estamos por inaugurar 2 más y están 5 proyectos más por empezar a ejecutarse. Ese es un tema importante. El otro tema importante es el tema de la supervisión y fiscalización pesquera. Por años se han ido emitiendo normas, pero lamentablemente no se ha invertido en supervisión y fiscalización. Entonces la gente no se ha acostumbrado, ni el consumidor ni el pescador, se han acostumbrado a cumplir las normas que estaban vigentes, vedas, tallas mínimas, una serie de medidas de ordenamiento importantes, que se hacen en otros países, que se hacen en el Perú y no se hacen en otros países, pero que no había una supervisión adecuada. Para darte un ejemplo, en el año 2012 teníamos 20 inspectores en el Ministerio de la Producción y en el resto de regiones, uno o dos, con suerte. Ahora tenemos un equipo de inspectores que supera los 250 inspectores a nivel nacional. 250. 250 inspectores a nivel nacional. Se ha quintuplicado el presupuesto de supervisión y fiscalización. Que son los que se encargan de ver que se cumpla la ley. Sí, exactamente. Estar en los puntos de descarga, estar en las carreteras, también para verificar el traslado de los recursos, ver el cumplimiento de las vedas, el cumplimiento de las tallas mínimas, especies prohibidas. Ahora, y desde el punto de vista de la pesca artesanal, estas normas que ustedes han dado, ¿cómo se reflejan? ¿Hay mayor presencia de estos productos en los mercados? ¿Hay un mayor consumo? ¿Han bajado los precios? ¿Cómo se refleja esto? No, se refleja en lo que se refiere a los precios. Nosotros hemos estado trabajando bastante en una campaña de enseñanza a través de nuestro programa de comer pescado, al consumidor, a las amas de casa, a los niños, a los profesores, diciéndoles la importancia de consumir pescados azules, por ejemplo. El pescado azul, como el bonito, la caballa, son pescados azules que son, digamos, presentan en abundancia en nuestro mar. Pero sin embargo, uno por costumbre está habituado a consumir otro tipo de recursos que encima son más caros. Claro, que son más caros. Porque me pedíamos ahí en el terminal, 20 soles estaba el lenguado. Y uno va y lo encuentra, con suerte, en un mercado barrio con 40, 50 soles. Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos, de repente. Pero sin embargo, un bonito, usted puede ir a un supermercado y encontrarlo a 6 soles del kilo, 7 soles del kilo, y en un terminal lo puede ser de 4 soles del kilo. Y nutritivamente, comparando ambos, el bonito, digamos, es un pescado azul, tiene mayor contenido de ácido. Pero a veces ya es congelado, ¿no es cierto? No, el bonito se expende fresco y también congelado, de las dos formas, ¿no? Porque tenemos una desconfianza del congelado, ¿no? La gente quiere fresco, quiere que sea del día, y a veces el congelado uno lo ve un poco mal. ¿Esto cuántos días tendrá, etcétera? Claro. No, en realidad, el pescado con un buen tratamiento de frío tenemos la garantía de que se puede preservar más. Que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Entonces, el siguiente tema que estamos abordando es el tema de la formalización. Hay un gran problema de formalización. Hace poco acabamos de sacar una norma que creemos que va a ser el punto de partida para toda esta transformación pesquera en cuanto a formalización. Porque estamos probando lo que es a través de la asociatividad. Estamos diciendo a los pescadores, asóciense, y a través de la asociatividad se les va a entregar un permiso de pesca colectivo. Y a través de ese permiso de pesca colectivo se les van a poder registrar de manera individual todas las descargas que hacen. Y con eso vamos a tener trazabilidad, va a haber un control de buenas prácticas, que es lo que los mercados piden. No solamente el mercado externo, sino el mercado interno. Porque el tema sanitario, que también es otro boom que hemos logrado desarrollar, el tema sanitario se va a una dirección de tercer nivel en un organismo que hacía varias cosas. Hoy día el órgano se llama Sanipés, y tiene el mismo nivel que el Senasa para la agricultura, está abriendo mercados, está trabajando a nivel interno y externo para contribuir en el tema de la sanidad. Sin embargo, casi siempre terminamos hablando de la pesca industrial, que es la que mueve más dinero. Además, es la que más se beneficia del mar. Usted ha hablado de que ha aumentado la fiscalización. Y la fiscalización es una fiscalización que se financia con presupuesto público. En parte. En parte. Pero el grueso es financiamiento público. Yo diría que 50-50. 50-50. Porque la otra parte del financiamiento viene a través de un mecanismo que ya se ha creado desde hace varios años, a través del cual el Ministerio de la Producción elige quién va a supervisar a cada territorio, y las empresas le pagan a la supervisora. Ah, le pagan a la supervisora. Le pagan a la supervisora. Pero... Eso no es tan bien, ¿no? No, pero digamos, hay contrapesos porque nosotros... Es como que, digamos, el administrado le pague al contralor para que lo investigue. Pero en este caso nosotros elegimos quién va a ser. O sea, no es que ellos lo elijan, sino que nosotros elegimos, se emociona, y nosotros tenemos un equipo que supervise el trabajo que ellos realizan. ¿Su sueldo depende del administrado? Claro, pero nosotros estamos... O sea, el acompañamiento es permanente. ¿Y eso no se puede cambiar? Digamos, nosotros estamos... Hemos probado, digamos, de que el mecanismo hasta ahora viene funcionando, porque, digamos, a diferencia de los años anteriores, nosotros ya tenemos un equipo que supervisa, que hace un control estricto de los términos de los contratos que se vienen haciendo, y también nosotros tenemos un equipo de inspectores que hace un acompañamiento adicional. Se ha hablado mucho de, por ejemplo, modificar las tasas. En realidad lo que paga el industrial es muy poco respecto de lo que finalmente termina vendiendo. Eso, dicen algunos, es palabra prohibida en el ministerio. ¿Por qué no se elevan las tasas? Así tendríamos más plata para fiscalización, más plata para investigación. ¿Por qué no se elevan las tasas? Bueno, aprovechando ese tema, uno de los primeros temas que tocó el ministro Gessy cuando ingresó fue justamente la necesidad de revisar esos exportes que, digamos, se ven, digamos, bajos respecto a lo que... Sin embargo, ese tema ya no se pudo seguir abordando en su oportunidad, porque entramos en un periodo complicado, porque, digamos, el 2014 no hubo segunda temporada de pesca, ya hubieron, digamos, escenarios ya más complicados, porque la alta variabilidad, digamos, del mar implicó de que las temporadas de la pesca industrial se vieran afectadas de manera sustancial, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que ese tema no se tenga que volver a tocar. Definitivamente es un tema pendiente. La tasa es por un porcentaje de lo que se saca. Te saca menos, paga menos. Si saca más, paga más. ¿O no? Claro. ¿Qué tiene que ver que extraigan menos? Claro, no, definitivamente es un tema pendiente, es un tema que se tiene que abordar, y tiene que ajustarse, efectivamente, una proporción, como bien dices, a lo que sacan y a lo que reciben ellos por el recurso. ¿Qué porcentaje está trazada la tasa? Digamos, ¿cuánto tendría que subir? ¿Para igualarnos, digamos, a vecinos, etcétera? No, bueno, digamos, aventurarse una cifra es adentrada, pero yo creo que tendría que subir de manera importante, ¿no? Porque sí... Una cosa que tendría que hacer ya el otro gobierno. Claro, es una cosa que tendría que hacer, y definitivamente va a tener que hacerlo, porque es uno de los grandes temas de revisión, no solamente para el tema de la pesca industrial de Choveta, sino también respecto a otro recurso. Bueno, claro, porque además ahí, digamos, solo me tiras la mano y sacas el recurso, que es de todos, ¿no? Exacto, que es de todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Viceministro, seguro van a estar ustedes acompañando las actividades. ¿Dónde va a estar usted? ¿En Chorrillos o en otro lugar? Vamos a estar pasando en varios sitios, y bueno, quería aprovechar, no quería despedirme, para saludar a todos los pescadores de su día. Son 50.000 pescadores que contribuyen a darnos alimento a todos los peruanos y al mundo también, porque somos un gran proveedor de alimentos. Gracias a ellos, porque gracias a esa sacrificada labor nosotros podemos tener esos alimentos en casa. Muchas gracias, Viceministro, gracias. Y también, por supuesto, un saludo a todos los pescadores del país. Vamos a seguir en RPP celebrando su día. Tenemos noticias ahora.